¿Que voy a aprovechar que me he puesto así para grabar muchas intros? Sí. La pereza es lo que tiene. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como cada mes llega el momento del reto de Creativas Unidas. El reto para este mes consistía en utilizar una colección que una de las compañeras del equipo, Pili, de Simplescap, ha creado. Es una colección que ella misma ha diseñado, entonces nos lo dejo a todas del equipo y así hacer algo con esa colección que, por cierto, es súper bonita. Y mirad que yo de flores soy poco, pero tengo que reconocer que es genial. He votado también varias opciones por Instagram y con vuestros votos se llegó a tres, ¿vale? Uno era Mini Album, Midori y Caja Explosiva. En mi caso yo escogí Midori porque me encanta hacer Midori, soy la loca de los Midoris. Y es este. Es la misma forma que yo normalmente hago, ya habéis visto alguno por aquí por mi canal. Como veis está plastificado, Midori normal y, bueno, aquí estáis viendo la colección si se ve bien porque con el foco y el plastificado, pues... Y por dentro, pues como siempre un Midori tal cual. Ya os digo que la colección es genial. Me han sobrado papeles, así que haré alguna cosilla más, seguro. Sin más, os dejo con el proceso. Por aquí os dejo mis redes sociales, abajo en comentarios, me podéis poner lo que queráis. No os olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba vídeo. Y a despido. ¡Chao! Pero os voy a enseñar así la colección, ¿vale? Yo la imprimí en una cartulina normal de unos 200 gramos más o menos. Y la verdad es que los colores se veían genial. Lo hice en una papelería donde suelo comprar yo cosas de scrap. Y mirad, es muy de flores, muy primaveral. Como yo digo, no es mi estilo, pero tengo que decir que me encanta. Me parece una colección súper, súper bonita. Vamos a comenzar. Yo voy a coger dos papeles, ¿vale? Para lo que es la estructura de fuera de mi Midori. Y cojo dos porque como lo imprimí a una sola cara, pues no quiero que se me queden blancos. Entonces los voy a pegar uno sobre otro. Y luego lo que voy a hacer es quitar ese bordecito blanco. Es por eso que el mini se me queda un poquito más pequeño de lo que yo normalmente lo hago, ¿vale? Sobre todo por la parte del ancho. Que sería a 26 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Una vez ya lo tengo cortado, como recordaréis será a 26 centímetros por 20. Lo que yo hago normalmente es plastificarlo. Yo tengo una plastificadora que es la de Lidl, por si os interesa. A mí me funciona genial. Y me gusta plastificarlo pues porque no deja de ser un papel sin más. Y puede sufrir bastante con el uso. Si no tenéis plastificadora, pues la portada lo podéis hacer con papel craft o incluso con cartón, ¿vale? No es necesario hacerlo de esta manera. Como veis ya está aquí plastificado. Lo he pasado un par de veces porque como es bastante gordito al juntar los dos papeles, pues mejor asegurarse de que quede bien. Y lo que voy a hacer ahora es plegar. Voy a coger mi tabla de marcar, como veis, y voy a hacer un pliegue a 12 centímetros. Voy a dar la vuelta a mi hoja y voy a plegar otra vez a 12. Luego vais a ver que en el medio se queda como una especie de lomito, ¿vale? Bastante rígido. Lo que yo hago es hacer un par de pliegues más en ese cuadradito que nos sale, ¿vale? En ese lomo para darle un poquito de flexibilidad al lomo y así poder manejarlo mucho mejor. Vamos ahora con las páginas interiores. Yo en este caso voy a hacer tres cuadernillos. Normalmente lo hago de tres. No sé, será, supongo, la regla de limpar. Y lo que hago es cortar folios. Son folios normales, los de 80 gramos. Y los corto a 22 por 19 centímetros. En este caso son más pequeños que lo que hago normalmente porque, como os dije al principio, el Midori es un pelín más pequeño por las páginas, ¿vale? Y lo que voy a hacer también es escoger qué papeles son los que me gustan para poner los cuadernillos. Voy ahí eligiendo. Y lo mismo, lo corto a la misma medida. 22 por 19 centímetros. Bueno, ya lo tengo cortado. Como veis, ya tengo dos cuadernillos también hechos. Y os voy a enseñar cómo hago el cuadernillo. Es sencillísimo. Simplemente, pues, pongo todo junto y lo pliego a la mitad. O sea, de esta manera se me va a formar el cuadernillo, ¿vale? Lo que yo sí que suelo hacer es graparlo todo. Sé que no todo el mundo tiene la grapadora esta de brazo largo, ¿vale? Que, por cierto, es de Amazon. Está súper bien de precio. Y si eres de hacer Midoris o cosas así, viene genial. Yo la uso un montón. Y como veis, lo que hago es plegar a la mitad y luego, pues, le doy ahí con la grapadora y me lo deja grapado. ¿Que no queréis graparlo? No pasa nada. Se puede quedar suelto igual. ¿Que lo queréis hacer con una grapadora normal? También serviría, ¿vale? Lo que pasa es que necesitaréis un corchito y hacerlo, pues, de otra manera, ¿no? Pero ya os digo que no es necesario el grapar. Al menos yo no lo veo absolutamente necesario. Lo que pasa es que yo, como lo tengo, pues lo hago. Y lo que hago es eso, graparlo. Una vez ya lo tengo grapado, vuelvo a plegar, se queda ya el cuadernillo. Y como sabréis, pues, una vez tú pliegas y hay muchas páginas, pues, luego se queda todo desigual. Con mucha paciencia y cuidadito, con regla y cúter, voy cortando el sobrante para que se quede todo recto. Y bueno, como veis aquí ya están los tres cuadernillos. Los papeles me flipan, por cierto. Lo voy a decir una vez más. Llega ahora el turno de empezar a poner las gomas. Bueno, aquí yo lo hice un poco a ojo. ¿Y qué pasó? Pues que están los agujeros torcidos. Porque soy así de guay y de chula. Pero vosotros hacerlo con una regla, si queréis, para que os salga rectito. Lo que yo hago es hacer un par de agujeros, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, ¿vale? Para luego por ahí meter la gomita. Y hago otro agujero en el medio. Yo no tengo la crop, esta larga, ¿vale? Para hacerlo en el medio. Y tampoco me es absolutamente necesaria. Lo que hago es doblar un poquito lo que es el midori, así por la mitad. Y luego agujerear nada más que medio círculo, ¿vale? O sea, medio... Pues sí, medio circulito. Y luego, una vez lo abres, te sale entero. Esto la verdad es que es más fácil verlo en pantalla que explicarlo. Pero ya vais a ver que es súper, súper fácil. Como habéis visto, para meter el eyelet, como yo no tengo la máquina, pues lo meto normal y con una tijera voy cortando un poquito y luego voy aplanando. Y el resultado es prácticamente el mismo que si tuviese la máquina y la verdad es que no me gasto el pastizal que vale para dos ratos que voy a utilizarlo. Vamos a poner ahora la goma. Yo la he escogido blanco porque es lo que más me pegaba. La verdad es que solamente tengo blanco y negro. No tengo más colores. No suelo utilizar de colorines. Y veis ahora como yo lo hago. Los midoris normales tienen pues esta parte por aquí, ¿vale? Que es la que nos cierra el midori. Como estáis viendo en pantalla. Entonces, yo lo primero que hago es meter esa parte de ahí. Voy un poquito cuadrando con los cuadernillos para que me quede bien. Ni muy flojo, ni muy... Ni muy prieto, ¿vale? Que luego no puedo quitarlo. Lo voy haciendo así despacito. Intento que no se me mueva. Y luego voy metiendo lo que es la goma por tanto los agujeros de arriba como los de abajo. De la manera en que estáis viendo ahora. Después hago un nudito como habéis visto. Lo aseguro. Y ya voy a empezar a meter los cuadernillos y ver pues que me cabe todo bien y demás. Como estáis viendo salen solamente dos gomitas, ¿vale? ¿Qué hago yo para meter tres cuadernillos? Cojo otra goma finita que tengo. Esta es en un color gris. Y lo que voy a hacer es unir dos cuadernillos, ¿vale? O sea, simplemente meto por ahí la gomita y hago un nudo. Sin más. Veis, de esta manera tenemos dos de los cuadernillos unidos. Y los meto por una de las gomitas y ahí quedan unidos. Luego el que me queda pues lo meto por esa que sale por ahí. Y listo. Ya tenemos los tres cuadernillos juntos. Y si queréis podéis seguir metiendo más. O sea, esto es todos los cuadernillos que vosotros queráis. Ahora llega el momento pues de empezar a decorar un poquito los cuadernillos por dentro. Y ya lo tendríamos así de rápido y fácil. Tenemos un Midori. La verdad es que no los decoro mucho los cuadernillos. Tampoco creo que sea necesario. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, dadle al like. Dejadme un comentario. Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.